En los vídeos anteriores hemos trabajado con el tiempo y con la longitud. Ahora vamos a hablar un poquito de la velocidad. Y lo que vamos a hacer es directamente utilizar las transformaciones de Lorentz específicas de la velocidad, que son esta y esta de aquí. La única diferencia es que si vemos que en un problema nuestro sistema de referencia, que aquí estamos asumiendo, como dice esta frase, aquí estamos asumiendo que S' frente a S se mueve con velocidad hacia la derecha, si ocurriese lo contrario, es decir, si S' se acercase hacia la izquierda, pues entonces este signo de aquí se convertiría en un menos, y este signo de aquí en un más, este en un menos y este en un más. Pero bueno, dicho eso, los problemas son bastante sencillos. Bien, vamos allá. Tenemos este problema, nos dice que tenemos una observadora en el sistema de referencia S', se aleja hacia la derecha con una velocidad u, que es 0,6t. De una observadora inmóvil, la palabra inmóvil ya nos suena a S, ya digo que esto no es obligatorio, pero bueno, en este caso nos lo están dando. Nos dice que la observadora en S' mide una velocidad v' de una partícula que se aleja hacia la derecha. Es decir, si estamos montados en este sistema, si esto fuese una nave, hay un tercer objeto, todas estas aplicaciones de la velocidad tienen que ver con tres objetos, tres velocidades, pues ve que un objeto se mueve también hacia la derecha con una velocidad v'. Y la pregunta es cuál será la velocidad de la partícula en distintos casos. Vamos a hacer un pequeño inciso para hablar de Galileo. Si recordáis, en Galileo solo habíamos visto una expresión, decíamos la velocidad de 1 es la velocidad de 2 más la velocidad relativa de 1 visto desde 2. Esto lo que diríamos ahora es la velocidad medida desde S, esto sería la velocidad medida desde S', y esto es lo que estamos llamando u en estos problemas de transformaciones de Lorenz. Fijaos que si hacemos esto en este problema, nosotros tenemos que la nave se mueve hacia la derecha con una velocidad que es 0,6c, y estamos viendo, por ejemplo, en el apartado A, un objeto que se mueve también hacia la derecha con una velocidad 0,4c, bueno, pues si hiciésemos esta operación, nos saldría que ese objeto se mueva a la velocidad de la luz. Y esto viola uno de los postulados de Einstein, que dice que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. ¿Y eso por qué es? Porque en realidad estamos usando la fórmula de Galileo que es incorrecta. El numerador es correcto, sería esta parte de aquí, pero nos falta corregir por la parte del denominador. Así que tenemos que ir con un poquito de cuidado. En este caso nos lo están dando bastante fácil, porque no tenemos que interpretar nada, ya no están diciendo cuáles son todas las velocidades. Pero bueno, en este caso tendríamos la velocidad de esa partícula, esta partícula vista desde el sistema S, voy a ponerla aquí para que quede más claro, será igual a la velocidad vista desde S', que es este 0,4c que estamos sacando del enunciado, más la velocidad del sistema S' visto desde S, que es 0,6c, esto es lo que nos daría el numerador igual a C, pero ahora fijaos que hay que corregir. Vamos a tener 1 más U otra vez, que es 0,6c, por Vx, que es 0,4c, partido por C al cuadrado. Una buena pista es que esto, normalmente cuando nos dan en múltiplos de C, pues esto se va a cancelar, entonces veis que ya no va a ser un número tan pequeñito, porque estamos con cosas bastante grandes, 0,6c es la pera. Así que vemos que nuestra corrección relativista será... 0,806c. En el otro apartado, este apartado B, pues hay de la misma cuenta, tendríamos la velocidad medida desde S, será la velocidad del objeto que se mueve, esa es la parte del V'x, en este caso 0,99c, más la del sistema de referencia, de nuevo, si esto fuese galileano, violaría el postulado, porque esto saldría mayor que C, saldría 1,59c, pero es que hay que dividir por 0,99c, 0,6c, partido por C al cuadrado, y si he hecho bien la cuenta, pues esto sale 0,997c. Vale, aquí hay dos conclusiones que podemos extraer. La primera conclusión es que cuanto más cerca estamos de la velocidad de la luz, menos se nota la diferencia, es decir, fijaros que aquí la diferencia está en S7, frente a este decimal de aquí, que sería 0, en cambio aquí estamos pasando de 0,4 a 0,806. Y la segunda conclusión importante es que nada puede ser mayor que C, o sea, no puede ser mayor que la velocidad de la luz. Por tanto, si hacéis un problema y os sale mayor que C, es que habéis hecho algo mal. Vamos a hacer otro. Bueno, la otra era de calentamiento, este es un poquito más difícil. Nos dice que tenemos dos partículas en un experimento de un acelerador de alta energía. Se aproxima la una frente a la otra con velocidad relativa de 0,89c. No nos dicen relativa de quién respecto a quién. Luego nosotros tenemos que decidir. Pero también nos dicen que ambas partículas viajan con la misma velocidad en el sistema de laboratorio. Así que fijaos que estamos mezclando tres cosas. Estamos mezclando la velocidad de una partícula, la de la otra, la de una vista desde la otra. Así que tenemos todos los ingredientes de un problema de transformación de velocidades. Bueno, vamos a hacer un pequeño diagrama como nos están pidiendo. Vamos a definir ese el sistema de laboratorio. Siempre es lo más sencillo, no es obligatorio. Y ahora lo que nos dice es que, visto desde este sistema, tenemos una partícula, vamos a llamarla 1, que se mueve con una cierta velocidad. Vamos a llamar esta v1. Y la otra, se mueve con, la partícula 2 se mueve con una velocidad v2. La cuestión es que estas dos velocidades son iguales. Entonces, vamos a llamar a esta simplemente ui, y a esta la vamos a llamar menos ui. Porque es igual en módulo, pero de nuevo, estas, fijaos que son velocidades sin prima ni nada. Son vistas desde este sistema. Bien, lo más sencillo que es, pues lo más sencillo va a ser poner, por ejemplo, el sistema s' en esta otra. ¿Y qué es este dato de 0,89? Pues ese 0,89c va a ser la velocidad de la partícula 2 vista desde 1. ¿De acuerdo? Y va a ser una velocidad negativa porque las dos se están aproximando. El aproximarse es igual en cualquier sistema. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes. Bien, fijaos, con esta elección que yo he hecho, voy a ponerlo en rojo como otras veces para que lo veáis bien, con esta elección, esta es la u de la que estamos hablando. ¿Vale? El sistema s' se mueve en el sentido positivo de las x del sistema s. Por tanto, estas fórmulas son correctas. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es, bueno, ver qué información tenemos y despejar. Así que voy a borrar un poquito por aquí. Vale, y vamos a ir poquito a poco. Vamos a analizar qué información tenemos. Por ejemplo, ¿qué puede ser esta vx? Bueno, pues por definición, esta vx significa la velocidad de algo medida desde, un cierto punto. Como la única relativa que tengo es esta, ¿vale? Pues a esta vx es lo que va a ser v2 medida desde el sistema s. Vale, seguimos leyendo. ¿Qué es esta u? Pues esta u es la del sistema s' que lo hemos colocado sobre la partícula 1. Así que u equivale a v1 que es la velocidad también medida desde s. ¿Vale? Y por último, este v'x es la velocidad la velocidad de v2 relativa a 1. Es decir, esta velocidad que hemos estado dando aquí. Muy bien, pues ya tenemos todos los ingredientes. Así que vamos allá. Sustituimos. ¿Cuál es la velocidad de 2 medida desde el sistema s? Pues fijaos que es menos u. ¿Vale? La pongo negativa. ¿Veis? La pongo negativa porque va hacia la izquierda. Y esto será igual a la velocidad relativa de 2 vistas desde 1 que como se están acercando ¿Vale? Pues también es negativa respecto a este sistema x'. Así que esto será menos 0,89c. ¿Vale? Ahora el más la velocidad del sistema s' respecto a s que le hemos llamado u como siempre partido por 1 más perdón, bueno, 1 menos ¿No? Porque fijaos que la u sigue siendo positiva pero la otra preserva el signo negativo así que es 1 menos 0,89c por u partido por c cuadrado. ¿Vale? Y esto es una ecuación donde nuestra incógnita es la u. Así que vamos a manipularla un poquito. Lo que hacemos es pasar el denominador al otro lado y tendremos menos u por 1 más 0,89u cuadrado partido por c cuadrado igual a menos 0,89c más u ¿Vale? Y veis que esto es una ecuación de segundo grado. Al resolver esa ecuación de segundo grado vamos a tener dos soluciones. Una me queda u igual a 0,61c y la otra me queda u igual a 1,64c. Pero como esta es mayor de la velocidad de la luz eso viola el postulado de que nada puede viajar más que la velocidad de la luz y la única solución correcta sería esta y ya está problema resuelto. ¿Vale? ¡Gracias!